Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 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 Este corito es, es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también Y siente lo mismo que yo Oh este corito es, es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también Y siente lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está vislumbrando en la casa de Dios A la casa de Jairo iba Jesús Y una grande multitud iba a traste Y una pobre mujer llena de fe Lo miró y la multitud fue y le tocó A la casa de Jairo iba Jesús Y una grande multitud iba a traste Y una pobre mujer llena de fe Lo miró y la multitud fue y le tocó A tú por la mujer que fue y tocó El borde del vestido del Señor Y en tu salud era y ella sanó Y si le toca Susana también Ángeles y querubines se pasean por aquí Ángeles y querubines se pasean por aquí Porque Cristo en la Sareno va pasando por aquí Porque Cristo en la Sareno va pasando por aquí Va pasando, va tocando, va tocando por aquí Va pasando, va tocando, va pasando por aquí ¿Quién dijo que no? Que no haya victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos Cuando el pueblo al abadío suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo al abadío suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición El día de Pentecostés llegó así de repente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí descendió el poder que ellos estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ellos estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo, que hablaban nuevas lenguas y todos sabían danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ellos estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder Que ya estaban esperando, llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Que hablaban en nuevas lenguas y todos allá andan santo El día de Pentecoste, llegó así de repente, el día de Pentecoste, llegó así de repente Donde un grupo de cristianos, oraban allí ferviente, donde un grupo de cristianos, oraban allí ferviente Ellos no se imaginaban, lo que allí estaba pasando, y cuando se dieron cuenta, se dieron todo Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder Ellos estaban esperando, allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder Ellos estaban esperando, llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Y hablaban en nuevas lenguas y todos salían danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, que me estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí descendió el poder Y me estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, que me estaban esperando Llevo el Espíritu Santo, llego el Espíritu Santo, hablaban de nuevas lenguas y todos salían danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, que me estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, que me estaban esperando El maestro de Galilea va pasando por aquí El maestro de Galilea va pasando por aquí Déjalo que te toque, déjalo que te llene El maestro de Galilea va pasando por aquí Déjalo que te toque, déjalo que te llene Recibe la bendición Ay, déjalo que te toque, déjalo que te llene Déjalo que te toque, recibe la bendición Ay, río de agua viva, siento correr por mi ser En la presencia del santo de Israel Ay, río de agua viva, siento correr por mi ser En la presencia del santo de Israel Ay, él está aquí Ay, él está aquí Él está aquí Él está aquí El santo de Israel Ay, él está aquí Él está aquí Él está aquí El santo de Israel Ay, río de agua viva, siento correr por mi ser En la presencia del santo de Israel Ay, río de agua viva, siento correr por mi ser En la presencia del santo de Israel Ay, él está aquí, él está aquí, él está aquí, el santo de Israel Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apoderate de mí Ay, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apoderate de mí Apoderate, 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 apoderate de mí Ay, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apoderate de mí Ay, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apoderate de mí Apoderate, 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 apoderate de mi Apoderate, 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 apoderate de mi Quiero Padre querido ser lleno de tu poder Como la vara de Arón, yo quiero reverdecer Como la vara de Arón, yo quiero reverdecer Yo quiero madre reverdecer, que esté lleno de tu poder El espíritu de gracia que llena todo mi ser Ven, 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 espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, 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 apodérate de mí Espero, Señor, te espero Porque tú eres lo único que tengo Te espero, Señor, te espero Porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré Porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré Porque tú eres lo único que tengo ¿Cuándo para dónde voy a ir al pueblo? Yo valo, guío por el desierto ¿Cuándo para dónde voy a ir al pueblo? Yo valo, guío por el desierto Y él iba delante de ellos Yo valo, guío por el desierto De día y de noche, de noche, de noche, de noche De día y de noche, yo valo, guío por el desierto De día y de noche, yo valo, guío por el desierto Así, así, así Así, así, así Así que yo valió con las manos, con los pies Arruesa la venta arriba Arruesa la venta arriba Arruesa la venta arriba Arruesa la venta arriba Y hay poder, hay poder, hay poder Y la esta baja Poder para sonar Poder para santurar Poder para sonar Poder para santurar Poder para santurar Espíritu de Dios Derrama tu poder Espíritu de Dios derrama tu poder Pero mira como te toca, pero mira como te llena Pero ahí te están tocando, pero ahí te están llenando Juego de Dios ahora, juego de Dios ahora El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego cae, cae, cae No puedo sacar, que es un hombre, que es un hombre Que viva, que viva, que viva, que viva Que viva, que viva, que viva La visión que saltaremos como un coldero de marada Que saltaremos, que brindaremos como un coldero de marada El lobo de la maricula, el lobo de la patatía El lobo de la maricula, el lobo de la alegría Y es un hombre, y es un hombre, y es un hombre Como ríos de la maricula, como ríos de la maricula Como ríos, como ríos, como ríos, como ríos, como ríos Como ríos, como viva, como ríos de la maricula Ahora, ahora, ahora Ahí te están tocando, ahí te están llenando Ahí te están tocando, ahí te están llenando Oh, gloria, tu nombre es Jesús, aleluya Oh, mi alma te alaba, Rey amado Oh, eres mi rey, eres mi señor, aleluya Oh, rey amado, tú habitas en la alabanza de tu pueblo, Señor Padre, te pido en este momento Que tu gloria descienda, Jehová Sobre cada vida, Dios mío Padre, que aquel que esté enfermo se ha sanado, mi rey, aleluya En el nombre de Jesús Aquel que esté triste, Jehová Un tan buen alir, Jehová, gozo Alegría a través de la alabanza Porque tú habitas en la alabanza, mi querido, aleluya Gloria, gloria, así es de ti Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Jehová le dijo a Moisés, desde arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés, desde arriba de lo alto Este fuego de la alabanza, debe mantenerlo al viento Este fuego de la alabanza, debe mantenerlo al viento Y Moisés le respondió, ¿cómo se puede hacer eso? Y Moisés le respondió, ¿cómo se puede hacer eso? Y Jehová le respondió, metiéndole leña al fuego Y Jehová le respondió, metiéndole leña al fuego Pero metiéndole leña al fuego Pero metiéndole leña al fuego Pero metiéndole leña al fuego En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón 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 En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón Però ahora se está moviendo, dentro de mi corazón Dentro de mi corazón, dentro de tu corazón Dentro de mi corazón, dentro de tu corazón Levanta esa mano arriba, señal de victoria ahora Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios El que lo quiere, lo siente y lo deja que se mueva Pero déjalo que te toque, pero déjalo que te llene Te está tocando, se está llenando el Espíritu Santo Te está bautizando, se está llenando el Espíritu Santo Te está bautizando y esto se puso bueno porque llegó el Espíritu Santo Y esto se puso bueno porque llegó el Espíritu Santo Espíritu Santo, toca el Espíritu Santo Oye, Espíritu Santo, ahora te alaba a Jehová que vive Cierra tu vista ahora, te alaba a Jehová que vive Y cierra tu vista ahora, recibe el poder del cielo Y cierra tu vista ahora, recibe el poder del cielo Alábale porque Él está vivo, Él está vivo, aleluya Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos Oh, la presencia de Dios se siente en este lugar Oh, gloria a Dios esto se ha encendido porque ha bajado una cobertura especial del cielo Y en la sequina de Jehová que está visitando nuestras vidas Ahora cierra tu vista y recibe ese poder Recibe ese poder, recibe ese poder Tres veces escuché que de Dios es el poder Tres veces escuché que de Dios es el poder Si de Dios es el poder, a ti te vamos a ver Levanta la mano arriba, arriba, so catarajanda Catalaba, so cataya, endalaba, so cataya Andalaba, so cataya, endalaba, so cataya, endalaba Oh, poder de Dios se está glorificando El poder de Dios se está siendo notorio en este lugar Este lugar está siendo visitado por la presencia divina del Espíritu Santo de Dios Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos No se puede con tener la masoca, endalaba Porque es grande la presencia de Dios Es grande, es grande cuando Dios toca, cuando Dios llena No hay nadie que se resista En toque del Espíritu Santo Contra Catalaba, Socatara, Andalaya Se derrabó el poder, se derrabó el poder Se derrabó el poder Aquí cayó la unción Andalaba, Cataraya, Socatara, Cataraya Living West Ingridia, gente leve a Socataya Así se siente aquí, aquí se siente aquí Se siente que se mueve Se siente que te toca el Espíritu Santo está Aquí en este lugar el Espíritu Santo está Aquí en este lugar y ríos de agua viva Corren por mi ser y ríos de agua viva Están corriendo río Osacatara, Andalaba Soja Están corriendo ríos de agua viva Y una fuente cristalina Que se está derrabando de una manera especial en este lugar O hay vidas que están siendo sanadas a través de esta alabanza Hay vidas que están siendo saturadas por el poder del Espíritu Santo Mira, hay enfermedades que están desapareciendo Solamente entra en la presencia de Dios Y alaba su gloria, alaba su poder, alaba su grandeza Lo que yo estoy mirando es algo especial Estoy mirando ángeles que están descendiendo Y que están alabando a Dios Y están diciendo Santo, 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 Santo Porque Él es Santo O en la presencia de Dios Amor adiós al abasto Yo siento que te voca Yo siento que se mueve Yo siento que te mueve Yo siento que te mueve ¡Pero métale leña al juego! ¡Oh, loba! Anda, alabazo, catara, anda, alabazo, ja Corra, catala, alabazo, catara, anda, alabazo, calaya, mira, mira, alabazo, ja Oh, sobre el tecladista está cayendo una gloria especial, alabazo, ja Oh, gloria, el que vive, el poder de Dios está siendo notorio Allí está el poder de Dios, mira, oh, ay, yo estoy haciendo esas manos Obaza, catara, anda, catala, alabazo, ja El poder de Dios está siendo presente en tu vida, hombre Porque Dios te ha llamado con un propósito grande, lleve, sobe, lleve Que andalaba, andalaba, soca Y las fuertes estarán de continuos abiertas para el ministerio que Dios te ha entregado Solamente avanza y confía en Dios No temas ni desvalles porque aquí va tu Dios Está contigo como te lo ha prometido, oh, bazoca, catara Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Vamos a hacerlo más rápido, 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 rápido Pero métale leña al fuego 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 Espíritu de Dios, derrama tu poder Espíritu de Dios, derrama tu poder Como en los 120 del Pentecostés Como en los 120 del Pentecostés Así quiero yo, Señor, que derrame tu poder Ahora yo tengo a toda enfermedad que está perturbando los cuerpos que desaparezca en el nombre poderoso de Jesús Ahora está la vaca y poder de Dios Poder de Dios de milagro Ahora actuando sobre la vida, sobre los corazones, sobre los pensamientos Ahora comienza, Espíritu Santo de Dios Comienza a derramar una bendición especial Una unción poderosa Hay gente, gente que están hablando en lengua Que nunca antes habían recibido la promesa Están recibiendo la promesa del Espíritu Santo Puedo ver por el Espíritu que hay gente Ve, soco, toma, cataraba, soca Onde a cataraba hay que no pueden contener la unción del Espíritu Santo Porque es que cuando Dios habla, algo tiene que suceder La tierra es estremecida, abasó, cataraba Se derramó el poder, se derramó el bronceo Se derramó el poder, se derramó la unción Vamos a hacerlo más rápido, 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 rápido Se derramó el poder, aquí cayó la unción Si de Dios es el poder, aquí va a desenter Tres veces escuché que de Dios es el poder Y aquí en este lugar, aquí está Jehová Aquí en este lugar, aquí está Jehová Ay, soca, cataraba, soca Ábale, 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 ábale Porque Él está vivo Aleluya Oh, gloria, gloria al que vive Oh, mi alma te alaba, Señor, gracias Gracias, Espíritu Santo Gracias por lo que tú estás haciendo en este momento Gracias, Espíritu Santo Porque estás haciendo milagros Estás haciendo prodigio Estás haciendo gloria Estás haciendo señales espectaculares Estás haciendo milagros extraordinarios O abas, soca, toda, campa Yehová le dijo a Moisés De de arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés De de arriba de lo alto, ese fuego del altar Deben mantenerlo ardiendo, ese fuego del altar Deben mantenerlo ardiendo y Jehová le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? y Moisés le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? y Jehová le respondió Metiéndole leña al fuego, pero métele leña al fuego Así, 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 así te alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Levanta esa mano arriba y recibe el milagro de Dios en esta noche Aleluya Y seguir danzando Escúchate, escúchate Saludamos para Sergio y Darío Gózate Y ese pasito Así, así, así Arriba los jóvenes De papá de niños Te lo dice Ricardito Jesús Cristo es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Saludamos al grupo musical ¡Gózate! 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 Jesús Cristo es el camino Jesús Cristo es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesús Cristo es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí ¡Gózate! ¡Gózate! Saludamos Para Sergio y Darío ¡Gózate! Y ese pasito Así, así, así Arriba los jóvenes De papá de niños Te lo dice ¡Ricardito! Jesús Cristo es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesús Cristo es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Saludamos al grupo musical Mansión Real Especialmente es para Miguel, Andrés, Oscar, César, Walter Arriba, arriba, arriba Y ese pasito Y ese pasito ¡Gustante! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí También saludamos para nuestros hermanos Déjame en Camachos, en Villarreal, Bermegetos A gozar así, 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 así Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Y en San Martín saludamos a las familias de Hugo Navarro Y para vos, amigazo, canta Dani López A gozar, a gozar, a gozar César, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mis sueños Cantando y danzando, alabando a mis sueños Y un saludo a la voz de hermanos Oscar Cáceres, de Presidencia Roquecepeña Saludamos a todas sus familias A gozar, esa Y en Palpa del Indio Saludamos a la FMJ Especialmente para Lucas Morales A gozar, esa Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando mis sueños Cantando y danzando, alabando mis sueños Gozar, gozar, gozar Y otra vez, la nueva de la voz Cristiana, si señor No canta, Ricardito, cierta Gozalte, sí, sí, sí Forza hermanos, rumbo y danza De Chaco, Formosa, no salta Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando mis sueños Cantando y danzando, alabando mis sueños Y un saludo Para vos, hermanos Oscar Cáceres De Presidencia Roquece Peña Saludamos a todos sus familias Y en Palma del Indio saludamos a la FMJ Especialmente para Lucas Morales Acusar Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a mi Señor Y en Castelli saludamos para Jerónimo Suárez Y así quieres adelante ¡Fuerza hermanos! Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a mi Señor Y nos vamos con la alegría de siempre ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Seguimos cantando La nueva, la nueva voz Cristiana ¡Ricardito Fernández ¡Esa! ¡Gózate! ¡Así, así, así! ¡Bien su pasito! ¡Bien su pasito! ¡Y avanzar, avanzar, avanzar! ¡Y avanzar, 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 avanzar! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos danzistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos danzistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Y en Paraguay saludamos a Reinaldo Cardosos y a sus hijos Zamudio Cardosos, a gozar, besa Y el grupo de danza, un nuevo pacto con Dios ¡Gosa, agosa, agosa! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos danzistas, juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos danzistas, juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Otra vez Seguimos cantando La nueva, la nueva voz Cristiana Ricardito Fernández ¡Esa! ¡Gosa, te! Así, así, así Bienvenido, bienvenido en este lugar Bienvenido, bienvenido en este lugar Y avanzar, avanzar, avanzar Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos danzistas, juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos danzistas, juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Y en Paraguay Saludamos A Reinaldo Cardosos Y a sus hijos Zamudio Cardosos A gozar ¡Esa! Y el grupo y danza Nuevo Pacto con Dios ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos danzistas, juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos danzistas, juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Y al grupo de danza, amor y paz Que salga a danzar, esa Arribas, arriba, compadre maris Bienvenido, bienvenido en este lugar Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque exatas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré Hasta llegar, donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque exatas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré Hasta llegar, donde tú estás Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque exatas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré Hasta llegar, donde tú estás Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque exatas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré Hasta llegar, hasta llegar, donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque exatas, interrumpe mi caminar Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, avanzaré Hasta llegar, donde tú estás Ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame Ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame Encomiendo Señor, en mi largo caminar Porque nunca he encontrado Y cuando perecé Solo sé que me quedaste Música Cuando me digas Señor, hasta dónde llegaré Ese día que vendrá Cuéntame Cuéntame Señor Jesús Aquí te esperaré Música Música Yo sé mi Señor, que algún día tú volverás Música 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 Encomiendo Señor, en mi largo caminar Música 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 Te dejaré, ese día que vendrá Cuéntame, cuéntame Señor Jesús Aquí te esperaré Yo sé mi Señor que algún día tú volverás La señal de los dejas Tu amor me guiará De las tribulaciones Cuando me digas el oro ¿Hasta dónde llegaré? Ese día que vendrá Cuéntame, cuéntame Señor Jesús Aquí te esperaré Encomiendo Señor en mi largo caminar Porque nunca he encontrado Y cuando creceré Solo sé que me quedaste Cuando me digas el oro ¿Hasta dónde llegaré? Ese día que vendrá Cuéntame, cuéntame Señor Jesús Aquí te esperaré Yo sé mi Señor Que algún día tú volverás La señal de los dejas Tu amor me guiará De las tribulaciones Cuando me digas el oro Cuando me digas el oro ¿Hasta dónde llegaré? Ese día que vendrá Cuéntame, cuéntame Señor Jesús Aquí te esperaré Cuéntame, cuéntame Señor Jesús Yo tengo un Dios Dios, Dios muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios Muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Así es Así es, hermano Tenemos un Dios grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, aleluya Tenemos un Dios de poder Así es mi hermano Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, aleluya Así es mi hermano Tenemos un Dios grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, siempre victorioso Maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy grande Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso Yo tengo un Dios muy, muy grande, así que Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Claro que sin las señas Dios de poder Cristo sana, Cristo salva Y Cristo perdona Así es 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 Aleluya Aleluya Voy caminando Así es Así es Así es No importa No importa Si tienes que llorar No importa No importa Si tienes que sufrir No importa No importa Si tienes que llorar Cristo vive Aleluya 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 Si tienes que sufrir Aleluya 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 Te amo Aleluya No importa si tenés que sufrir No importa si tenés que llorar Voy caminando hacia el cielo El sendero es a costo, pero hermoso No importa si tenés que sufrir No importa si tenés que llorar No importa si tenés que sufrir No importa si tenés que llorar Cristo prometió Que si soy fiel aquí en la tierra Una corona ya él me dará No importa si tenés que sufrir 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 Si tenés que sufrir No importa si tenés que sufrir No importa si tenés que sufrir No importa si tenés que sufrir Música Soldado de Jesús Venimos a recordar Lograste a batallar Al lado de Jesús Soldado de Jesús Venimos a recordar Lograste a batallar Al lado de Jesús Has trabajado para ganar Tu libertad Has trabajado para ganar Tu salvación Has trabajado para ganar Tu libertad Has trabajado para ganar El amor Música 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 Soldado de Jesús Soldado de Jesús Venimos a recordar Lograste a batallar Al lado de Jesús Al lado de Jesús Soldado de Jesús Venimos a recordar Lograste a batallar Al lado de Jesús Música Has trabajado para ganar Tu libertad Tu libertad Tu libertad Has trabajado para ganar Tu libertad Tu libertad Has trabajado para ganar Tu libertad Tu libertad Has trabajado para ganar Tu libertad Has trabajado para ganar Tu libertad Tu libertad Has trabajado para ganar Tu libertad Tu libertad Has trabajado para ganar El amor Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios es exaltado aquí. En el tabernáculo de Babil, Dios es exaltado aquí. ¡Todos ahora! Dios es exaltado aquí. En el tabernáculo de Babil. Dios es exaltado aquí. ¡Vamos a la casa de Babil! ¡Vamos a la casa de Babil! ¡Viniste en la presencia del Señor! 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 Con gozo y poder del Espíritu de Dios Cantaremos a él, alabanzas Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y suena y poder del Espíritu de Dios Sonido de bocinas también Y canten danse en el ángel de Dios Él es nuestro rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y sueño de las alabanza Sonido de bocinas también Y canten danse en el ángel de Dios Él es nuestro rey Con gozo con gozo del Espíritu Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y suena y poder del Espíritu de Dios Sonido de bocinas también Y canten danse en el ángel de Dios Él es nuestro rey Con gozo Con gozo cantaré a Jehová, 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 mi boca se llenó de su alabanza. Y suenen trompetas y plantas, sonido de bocinas también, y canten y dancen delante de Dios, sí, Él es nuestro Rey. Todo lo que respira, alabia al Señor, sonido de bocinas también, y canten y dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey. Canten y dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey. Canten y dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey. Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro baluarte, Él es nuestra torre fuerte. Aleluya Amén 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 Me hizo al pentecostés, me hizo al pentecostés, me hizo al pentecostés, de la cabeza a los pies. Nadie lo podrá pagar, estar encendido, nadie lo podrá pagar. Estar encendido, estar encendido, estar encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar. Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez, me hizo al pentecostés, de la cabeza a los pies. Nadie lo podrá pagar, estar encendido, nadie lo podrá pagar. Estar encendido, estar encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar. Estar encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar. Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará. Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará. El que no esté preparado, así se quedará. El que no esté preparado, así se quedará. Los que guardan su palabra, derechito al cielo van. Los que niegan su palabra, derechito al cielo van. Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán. Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Música Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente. Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente. Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza. Cuando alabo al Señor, se ven cosas hermosas. Verán ganas de brincar, verán ganas de gritar. Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad. Música Música Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente. Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente. Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza. Cuando alabo al Señor, se ven cosas hermosas. Verán ganas de gritar, verán ganas de gritar. Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad. Verán ganas de gritar, verán ganas de gritar. Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad. Música El amor es maravilloso. El amor es tan sagrado, creado por mi Dios. El amor no tiene envidia. El amor lo sufre todo. El amor perdona todo. El amor todo lo espera. El amor nunca se olvida. El amor nunca traiciona. El amor nunca se acaba. Ni guarda rencor. El amor no tiene envidia. El amor lo sufre todo. El amor perdona todo. El amor todo lo espera. El amor nunca se olvida. El amor nunca se acaba. Ni guarda rencor. El amor, el amor lo perdona todo. El amor, el amor no guarda rencor. Un ángel, el amor no perdona todo. El amor noirdo. El amor no perdona todo. El amor no perdona todo. El amor no perdona muchas políticas del ansiuchos. Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios ¡Oye! Mira que hermosa la vida Mira que da el Salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Oye, mira, que hermosa la vida, vida que da el Salvador Jesús, vida que Cristo nos da No se compra, no, 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 se vende, no, no, es gratis que Cristo la da No se compra, no, 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 se vende, no, no, es gratis que Cristo la da Un día me moriré, pero yo viviré Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo, un suario, por siempre estaré, en el cielo, en la gran Jerusalén En el cielo, un suario, por siempre estaré, en el cielo, en la gran Jerusalén En el cielo, un suario, por siempre estaré, en el cielo, en la gran Jerusalén En el cielo, un suario, por siempre estaré, en el cielo, en la gran Jerusalén Aún la fiesta alegre, fiesta del Señor, me invitan a asistir, y con mucho digo sí Pero en aquel momento, a lo hermoso que llegó, yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió, y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante, que me quema el corazón, que me llena de alegría, cuanto al agua, mi Señor Que fue el gusto tan quemante, que me quema el corazón, que me llena de alegría, cuanto al agua, mi Señor Aún la fiesta alegre, fiesta del Señor, me invitan a asistir, y con mucho digo sí Pero en aquel momento, a lo hermoso que llegó, yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió, y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante, que me quema el corazón, que me llena de alegría, cuanto al agua, mi Señor Que fue el gusto tan quemante, que me quema el corazón, que me llena de alegría, cuanto al agua, mi Señor En la casa de Judá hay alegría, en la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá, se siente el gozo, en la casa de Judá está el poderoso En la casa de Judá hay alegría, en la casa de Judá hay armonía, en la casa de Judá Se siente el gozo, en la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y danzale, saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y adóralo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y cántale, saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y adóralo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y adóralo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y adóralo, saca tu pandero y adóralo Pon aceite a mi lámpara, señor, pon aceite a mi lámpara, señor Pon aceite a mi lámpara, señor, pon aceite a mi lámpara, señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Pon aceite a mi lámpara Señor, pon aceite a mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite a mi lámpara Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, 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 un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miere, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes y sábado también Llegó el domingo, sigo con mi gozo y les diré por qué, porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miere, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes y sábado también Llegó el domingo, sigo con mi gozo y les diré por qué, porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Mi Cristo vivo es el rey de rey y puede más que todo, si te sientes triste o si te sientes solo, ven a él y te hará feliz Mi Cristo vivo es el rey de rey y puede más que todo, si te sientes triste o si te sientes solo, ven a él y te hará feliz Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miere, yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes y sábado también Llegó el domingo, sigo con mi gozo y preguntan por qué, porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miere, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes y sábado también Llegó el domingo, sigo con mi gozo y les diré por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Mi Cristo vivo es el rey de rey y puede más que todo, si te sientes triste o si te sientes solo, ven a él y te hará feliz Mi Cristo vivo es el rey de rey y puede más que todo, si te sientes triste o si te sientes solo, ven a él y te hará feliz Mi Cristo vivo es el rey de rey y puede más que todo, si te sientes triste o si te sientes solo, ven a él y te hará feliz Mi Cristo vivo es el rey de rey de rey y puede más que todo, si te sientes triste o si te sientes solo, ven a él y te hará feliz Mi Cristo vivo es el rey de rey y puede más que todo, si te sientes solo, ven a él y te hará feliz Mi Cristo vivo es el rey y puede más que todo, si te sientes solo, ven a él y te hará feliz Si tú has fracasado, si el amor que tú tenías te ha fallado, si la angustia ya te está matando y estás pensando que no puedes más Hay un amor que está volviendo, amor que no te abandonarás Si ese amor es el amor de Cristo que te añade y calivar y te lo desnustró Hay un amor que está volviendo, amor que no te abandonarás Si ese amor es el amor de Cristo que ha hecho en él y calivar y te lo desnustró Hay un amor que no te abandonarás está casado, si ya todos tus amigos te han dejado, si te sientes hoy abandonado, y Jesús te ofrece en su amor y amistad, hay un amor que es amor verdadero, amor que no te abandonará, si ese amor es el amor de Cristo, que a tu anhelo y cariño te lo demostró, hay un amor que es amor verdadero, amor que no te abandonará, si ese amor es el amor de Cristo, que a Canela y Cariño te lo demostró, si en la vida tu has fracasado, si el amor que tu tenías te ha fallado, si la angustia ya te está matando, y estás pensando que no puedes más, hay un amor que es amor verdadero, amor que no te abandonará, si ese amor es el amor de Cristo, que a Canela y Cariño te lo demostró, hay un amor que es amor verdadero, amor que no te abandonará, si ese amor es el amor de Cristo, que a Canela y Cariño te lo demostró, si una vida tu has fracasado, si la 돼요 Todos tus amigos te han dejado Si te sientes hoy abandonado Y Jesús te ofrece su amor y amistad Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que a Canela y Calimario te lo demostró Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que a Canela y Calimario te lo demostró Amor que no te abandonará Amor que no te abandonará Amor que no te abandonará Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha alejado, cuando todo se ha olvidado Me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno No hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno No hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha alejado, cuando todo se ha olvidado Me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Yo quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Quiero salvarme de la muerte, que sea fiel como tú Cuando todo se ha alejado, cuando todo se ha olvidado Me sentía tan solo, cuando todo se ha olvidado Me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Yo quiero agradecerte, cuando todo se ha olvidado Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Y de felicidad ¡No se ha olvidado! ¡No se ha olvidado! ¡No, no se ha olvidado! ¡No se ha olvidado! Música Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mi Cuando todo se ha alejado, cuando todo se ha olvidado Me sentía tan solo, no sabía que hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Música Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mi Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Me sentía tan solo, no sabía que hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía que hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú ¡Suscríbete al canal! 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 De tu gran poder, dame más señor, de tu gran poder Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dame más señor, de tu gran poder Dame más señor, de tu gran poder Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Que esta casa no se cae, porque esta sobre la roca Y se casa no se cae, porque esta sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Y esa casa no se cae, porque esta sobre la roca Y esa casa no se cae, porque esta sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Que Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo Que Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, señor Aleluya, rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, señor Aleluya, rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, libre, libre por tu amor Libre, libre por la salvación Libre, libre, libre por su amor Libre, libre por la salvación Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina, muy pronto pasará Y alegre con los ángeles mi alma volará Y alegre con los ángeles mi alma volará Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder Música Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar Música 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 Música